¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 Cada día que amanece, yo quiero verte, con tu sombra y sabrina y tu vida transparente, la que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que esté contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero parte de adorarte yo te admiro y te respiro. La mejor tía yo tengo, y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no te sueltes, pero en juego, caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevas. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón exista, es como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, no te sueltes, pero en juego, caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevas. Y no importa qué pasen, y no importa qué pasen los años, entre tú y yo, la sangre es la misma. También el amor, toma mi mano con fuerza, caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevas. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes, como tú. Que en mi corazón existen, como tú. Bueno, vamos a seguir con lindas canciones para que los caballeros la saquen a bailar, liso, así que nos van a acompañar. Háganle esto, chicos, háganle, saquenla a bailar con confianza. Y lo llevan, nos acompañen con la palmita, lisa, preparada. ¿Vences marcas? Es la emoción de tenerlo usted en su vida. Y nos acompañen con la palmita, toma. Amigo, que te vas a estar llorando, seguro es por deseos de empeños. Amigo, que te vas a estar llorando, seguro es por deseos de empeños. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar y de sus placeres. Consigue una pistola, si es que quieres. O cómprate una dada, si prefieres. Y vuelve Dios, su signo, lo que eres. ¿Cómo dice? Mátalas con una sobredosis en de ternura. Las pincelas con besos y dulzuras. Contáguelas con todas las amuras. Mátalas con flores, con canciones, dale calles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los mariachis. ¡Sí, señor! ¡Y lo termina! ¡Qué rico! Es que no te oscuro, si no te vas a estar, sin ser bien especial, ya no me flores. No importa si es la peor de las cintas, que tú eres un santo, si me flores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si no te vas a tomar y de sus placeres. Consigue una pistola, si es que quieres. O cómprate una dada, si prefieres. Y vuelve Dios, asesino, lo que eres. Mátalas con una sobredosis en de ternura. Más pincelas con besos y dulzuras. Contáguelas con todas tus lujuras. Mátalas con flores, con canciones, dale calles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los mariachis. Ese aplauso bien bonito. Bueno, seguimos o paramos, ¿qué dicen ustedes? ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Bueno, vamos a seguir. ¡Siga, siga! Precioso regalo, precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colpado de bella y amor. ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Y estoy como un niño, como el juguete, contento y feliz. No puedo evitarla y quiero gritarla el hermoso cariño que Dios ha mandado uno más para mí. Eres hermoso cariño, eres hermoso cariño, ya estoy como un niño, como algo verde, contento y feliz. No puedo evitarla y quiero gritarla el hermoso cariño que Dios ha mandado uno más para mí. ¡Ese aplauso! Bueno, vamos a seguir con esa hermosa canción, esto que dice... Vamos con esto que dice, ¿sabes? una cosa. ¡Bravo! 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 Yo también te extraño, hoy bien me despego, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, cada beso más de tu boca, me imagino que comienzo a besar de los besos que tenía, amor. A cual de tus hechas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan y veneno, los inocentes o los que no tenían prero. De los besos que te di, amor, tampoco no hay alguno que recuerdes. Si tú solita fuiste quien me dio luz en verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches te recuerdas y los labios tú te muerdes. De los besos que he tenido hoy, a cual de tus hechas más de menos, a que tus tiernos o los que llevan y veneno, los inocentes o los que no tenían prero. De los besos que te di, amor, tampoco no hay alguno que recuerdes. Si tú solita fuiste quien me dio luz en verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches te recuerdas y los labios tú te muerdes. ¡Ese aplauso bien lindo! ¡Gracias por opinión! ¡Ya vengo a bailar! ¡Ya vengo bailar! ¡Ya vengo bailar! Suéltalo, va. Ágale, papá. Suéltalo. Va, 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 va. Bueno, entonces, abuelos solteros, házle la mano. No ande levantando la mano que no coge su mujer. La manita a ver, arriba. Mueva, mueva, mueva. Lamento que hayas pensado que iba a ir. Más lejos de esta aventura perdiste la cordura. Y yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Contigo no es diferente, no es excepción. No te caes, no te caes. Yo no quiero compromiso, yo soy una ave de paz y me la paso. Me la paso, me la paso. Disfrutando de la vida. Bienvenida. Solo vamos a jugar los perezas de mí porque yo no doy más. Y que levanten la mano el soltero feliz. El que duerme con una y despierta con otra. El que llega a su casa. A la hora que quiere. El que no lo regaña. El que sí le revisan el celular. El que toma whisky. Y el que fuma un poquito se le nota. Y que levante la mano. El soltero feliz. ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde están los solteros? ¡Ágale! Bueno, ahora van a bailar con nosotros. ¿No les parece? Así que todos con la palmita. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. Palma, 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 palma. El baile de Sasa es un baile que está de moda. El baile de Sasa es un baile que está de moda. La cara que impareta y no la dejes subida. Dale una puentecita brillando la baldosa. La maquita se sienta. El gran vasasa, el gran vasasa. Necesitamos cinco mujeres. ¡Bravo, poe! ¡Cuatro mujeres! ¡Bravo, poe! Bueno, cada una va a escoger el mariachi que quiera. Listo, cada una se va a hacer, ¿y por qué se hacen atrás? Se van a hacer adelante. Adelante el mariachi, adelante no a dos metros, mirando el mariachi, liso, mirando el mariachi dándole la espalda a los problemas, no vienen pa' allá, liso, palma, palma, palma. Con las dos manos arriba, si vamos a arrancar, separa bien las piernas pa' que pueda bailar, moviendo la cintura, arriba no hace nada, y abajo se siente. Sa, 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 sa. No miren pa' allá, no miren pa' allá, liso, por favor. Todo es muy profesional, no se preocupen por favor. Vamos a quitarle el sombrerito, venga, venga. Palma, 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 palma. Con las dos manos arriba, si vamos a arrancar, separa bien las piernas pa' que pueda bailar, moviendo la cintura, arriba no hace nada, y abajo y tú se siente. Sua, 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 ay, caramba, sua, 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 ay, caramba, sua, sua, suaaay. Esa tiene un precio adicional. Eso no vale en el combo uno. Eso era el combo dos. Bueno, Selec el Mariachi se merece un aplauso. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación y queremos entregarte este bonito detalle con muchísimo cariño para ti. Y no nos podemos despedir sin un aplauso bien fuerte para la cumpleaños. ¿Tienen moneditas? ¿Tienen moneditas? Bueno, tenemos canciones de Paola Jara, tenemos canciones. ¡Sí, sí, sí! Esta es la última de Marbena, si la quieren adictarlo, ¿sí? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Tú crees que yo se entona y que no me doy cuenta Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta De todo lo que te hiciste y nunca te repetiste Todas las comentas son amigas Que la verdad es que Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y apagada Pero me toca apagadar que soy paú Mi corazón dolido más se muere por ti Yo sigo convencida que no sé para ti Mi corazón dolido más se muere por ti Y sigo preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así, mi amor Si yo te amo así Y la bullita fuerte que se escuche ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí, sí, 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 sí! De todo lo que te hiciste y nunca te repetiste Todas las conversaciones son amigas Que la verdad es que te deseen Que estoy loca y hago otra mano Pero me toca apagadarte con la bonita en tu campana Mi corazón dolido más se muere por ti Yo sigo convencida que no sé para ti Mi corazón dolido más se muere por ti Yo sigo convencida que no sé para ti Porque tú eres así, mi amor Sí, mi amor Sí, ¿qué? Yo te amo así ¡El aplauso a alguien que se escuche! ¡Muchísimas gracias a todos por habernos invitado! De esta manera se despide su mariacho Fue primera clase Hasta pronto que pasen Buena tarde ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete al canal!